Hola chicos hoy estaremos hablando de Liberty Global. Liberty Global se fundó en el 2005. Código de Liberty Global LBTIA. Precio de inversión de LBTIA es ahora de 19.59 dólares. Aquí está el gráfico de precio histórico de Liberty Global. Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.